de los temas, Yuri, Facebook anunció que suspenderá los anuncios de ofertas públicas de criptomonedas debido a que hay mucha estafa. Ya ves que está la Amlocoin o no sé qué, tenga cuidado porque hay mucho fraude y muchos vivales que están tratando de abusar de las personas. Por el contrario, Twitter, por cierto, Jack Dorsey, va a conocer una aplicación, ya ves que también es CEO de Square, una compañía de procesamiento de pagos. Bueno, pues ya lanzó una aplicación para poder vender y comprar bitcoins. Samsung va a conocer también que produce chips, es decir, microprocesadores para las minas de criptomonedas. Luego te explico, es complicado, pues son pequeñas computadoras que se dedican a procesar encriptamiento y a partir de ahí se van minando y generando nuevas monedas y es lo que tenemos querida Yuri, vamos a hacer un corte. Gracias. 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 Gracias.